Segundo, se pone el mundo Alguien está en el teléfono Es momento de darle una mano a la gente DJ de Tundo, no pongas fin Hola Hola ¿Sí, hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿con quién quiere hablar, señor? Hola, Betty ¿Sí, quién es? Juan Hola, Juan, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos? Bien Es una mezcla de... No, 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 a ver ¿Vos naciste en Uruguay, Juan? No, no, no ¿Estás en Uruguay, Juan? Sí Ah, estás en Uruguay, bienvenido ¿Qué quiere? Gracias Pará, pará A ver, decís gracias de nuevo Gracias Eh... Centroamérica Eh, sí Estados Unidos de América No, 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 no No, no es Estados Unidos Argentina No, no, no Tampoco, Argentina Brasil Pará, pará Yo, esta, a ver México Este acento no es mexicano España No, tampoco es España Francia No, tampoco Vos vas a ser Francia ¡Japón! Andan mal los coordinadores ¿Cómo? Andan mal los coordinadores A cualquier lado andan A cualquiera Juan Sí Eh... Vos... No es chino No es chino Italia No, tampoco italiano Colombia No, tiene voz de colombiano No Nada más ¿Va? ¿Qué hay, parce? ¿Cómo? ¿Qué hay, parce? Algo así hablan los colombianos Que yo que sé Ah, no, yo tampoco sé cómo hablan Pará Juan Eh... Paraguay No, no como Paraguay No No Te tiro palabras Y vos me decís Si estas palabras están asociadas Con tu país Vale Café Eh... Sí ¿Es de Colombia entonces? No No Pará, pará Pará ¡Balsa! Sí Depende de lo que le llamen balsa Ustedes acá En Uruguay No sé Pará Y en tu país Que no me digas cuál es ¿A qué le llaman balsa? Ah, sí, sí Claro, en mi país sí Sí Bien Sí Pará A ver, entonces me parece Que voy bien rumbeado Sí ¡Dictador! También Bien ¡Déspota! Eh... Puede ser, sí 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 Tema política no me toca mucho Es petit Ah, ok Barba 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 Apellido inacabable Se lo menciona mejor No lo men... Ron Ron Ronce Sí, Ron Sí, sí Hola cubano ¿Cómo te va? Acá ando pe... Bienvenido al Uruguay Juan Muchas gracias ¿Qué quiere? ¿Qué se siente vivir en un país lleno de libertades? Ah, pila de cosas, la verdad que sí Impresionante Decime la verdad No, 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 no Decime la verdad No podés creer que haya gente que defienda en Uruguay el régimen cubano, ¿no? Sí, la verdad que sí Pasa que en Uruguay le enseñan otras cosas de algo Por lo que me han dicho a mí hace 10, 15 años atrás En todo, eran una furia de que Cuba, que hermoso, que no sé qué Que todo lindo Cuba Bueno, que es hermoso, es hermoso, pero... Sí, claro, sí, sí Claro, pero podría ser más hermoso si fuera una democracia libre Claro, ahí va, y que haya de todo, viste Pero pasa que la realidad, el mismo compañero, cuando le... Antes que los conociera, ¿no? Me decían todo eso y me dieron, no, yo fui a Cuba y nada que ver con lo que me contaban Es verdad, es muy lindo todo, pero no, no, no hay de nada Una misma gente no se alquiló en un hotel, porque te alquilas en un hotel, lo tenés todo incluido Y entonces vino a ver la diferencia, el cambio, pero da la casualidad que este compañero se alquiló en una casa Y no, no tenía todo incluido, tenía que salir a buscarlo Y entonces ahí fue que se dio cuenta que en Cuba no hay de nada, prácticamente Para no decirte que no hay nada, ¿no? No Bueno, lamentablemente, sí Sí, muy triste, sí Yo hay veces que pienso, la vida es una sola como... Como uno se acostumbra a vivir en una... En un letargo constante Bueno Ya... ya... ya vendrán tiempos de Cuba Libre Sí, sí Sí, ostia, esperemos Por favor Bien Y que aquellos que la defiendan entiendan... Bueno Ya se acabó y hay que acabar... Bueno, vamos a tomarnos un ron y a fumarnos una mano Ahí va Sí Sí Juancito, bienvenido al Uruguay Todo comenzó Muchas gracias ¿En serio necesitas una mano? Sí, lamentablemente, sí No, ¿cómo lamentablemente tenemos que vivir nosotros? No, claro, pero... En el sentido que nunca, nunca esperé Me enamoré de tal forma que... De una... No pensé que llegara ¿De una uruguaya? Sí Pará, pará, pará ¿Qué tienen las uruguayas que no tienen las cubanas? Y... Adelante, adelante, dale, dale No, no sé Pasa que esta gurita me enamoró por... Por su forma de ser, lo que siente, lo que quiere en la vida y... Sí 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 Me enamoró Claro Digamos que la actitud te... Te enloqueció Claro Aparte unos ojitos locos que hice y tapé la... ¿Ojitos locos? Juancito Algo raro ¿Y qué tienen las cubanas que no tienen las uruguayas? Y capaz que estos son muy sueltas... La actitud La actitud Yo que sé Estoy hablando de las cubanas Claro, las cubanas ¿Qué tienen las cubanas que no tienen las chicas uruguayas? Que las cubanas es... Por decírtelo... A lo... A lo... ¿Cómo decírtelo? A lo rápido... Son unas diablas ¿Cómo, cómo? Son unas diablas Unas diablas Sí Las cubanas son unas diablas Opa Sí, sí, sí ¡Hala, la, 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 la! ¡Hala, pucha! Juancito Parece que agarraste una uruguaya media diablita también, ¿no? Sí, también Ah Y esta te... Está en el medio de los dos ¿Te enloqueció? Ahí va Juan ¿Cómo conoces el programa? ¿Cómo te hiciste del programa? Por mi trabajo Eh... Tiene que ver tema con la construcción Por ponerte un ejemplo Sí, sí Y... Lo ponemos todos los días prácticamente Ajá ¡Uh! Vamos activos desde las tres hasta que se acaba ¡Vamos todavía! Que te invita a bailar Juan Eh... ¿No hay en Cuba un programa como este? No, 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 no 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 hay micrófonos en realidad No hay micrófonos ¿Sabés qué? ¿Llegamos a hacer un programa en Cuba? ¿Viene el Che? ¿Se levanta? Sí Sí Dios mío Juancito Todo comenzó ¿Arrancamos con la historia? Juan, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? Juan Estoy, 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 estoy Se me puso el teléfono y el micrófono silencioso Ah, bien Todo comenzó Bueno, todo comenzó hace 29 meses Dos años y cinco meses Dos años y cinco meses Sí Ahí va Como el tipo cuenta todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Pasó que nos metimos muchas pasas O sea, tuvimos muchos problemas Después... ¿Cómo conociste a esta uruguayita? Que te enloqueció ¿Dónde? La conocí por una compañera de mi madre Que trabajó en Cuba con ella Y está acá en Uruguay Y era como la fiesta de cumpleaños Si no me recuerdo Ahí va la fiesta de su cumpleaños Y entonces está, me invito, no sé qué A ver, para que conozca a unas compañeras de trabajo Que quieren conocerte Qué lindo, claro, el cubano Y yo fui De buena onda, ¿no? Sí, obvio, obvio Facherito, el cubano Sí, claro No hay un cubano gordo No hay un cubano gordo No No, fachero, ¿no? Claro, dale ¿Y? Y está, fui a la fiesta Y ahí la conocí a ella Ya estaba con otros compañeros también del trabajo Sí, sí Y le pregunto, ¿no? Che, ¿quién es esta gurisa? No sé qué ¿Quién es esta chica? Que me lleve mucho Ahí es donde salen los ojitos cómicos Los ojitos cómicos Claro Si te digo, Peti Que en vez de yo acosarle a ella Ella me acosó a mí Oh, mira ¿De qué forma te acosó? Me interesa Se pasó toda la noche de la fiesta Porque vine a hablar con ella A último momento Sí Porque yo pensé que uno de los compañeros Era novia Era novio de ella, ¿viste? Ajá Atención Y entonces, tal Después que le pregunto Che, ¿es esta gurí este anda con ella? Me dice No, no, si ella vino ya Después que se estaba acabando de hacer la fiesta, ¿no? Sí Ella vino a conocerte Que ella te conocía por fotos Y yo me quedé así ¿Cómo que por fotos? No, claro No, claro Porque ya la había enseñado una foto tuya Y por eso ella quiso venir a conocerte Que ese y con el otro Ah, pero ese dicho de antes Hubiste hablado con ella Yo pensando que el gurí era el novio, ¿no? Ajá Y entonces se pasó Toda la noche Mirándome el fijo No me quitaba la mirada Yo me movía por un lado Y me miraba Me movía por el otro lado Y me miraba Eso es una cosa No me quitaba Sí Y entonces de ahí que vienen los ojitos Medio que locos Por estar mirando tanto tiempo Te enloqueció con los ojitos Sí, sí Esos ojitos me volvieron mal ¿Es un acoso? Sí No, no creo No, no, no 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 Dale ¿Qué pasó? Y está Después cuando llego a mi casa Que se acabó la fiesta Ya la tenía por Facebook Instagram WhatsApp Por correo Por un mensaje de texto Por todos lados ¿No? La tenía Claro Y se dice Pá, ¿y esto? ¿Qué pasó acá? Estaba digamos que ardiendo, ¿no? Claro, sí Claro En la fiesta bailábamos Hablábamos No sé qué Y está Ella como tiene un gurí Yo me vine a enterar Cuando llegué a la casa Ella no me dijo que tenía un niño Ah, bien Bueno, tampoco te tiene que contar su vida Claro En el primer día Que hablamos dos o tres palabras Ahora no tiene por qué contarme, ¿no? Claro, claro Y está Yo llegué a la casa Y como yo la tenía en todos lados Empiezo a revisar todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Como yo cuando llego a la casa con mi madre Ya la tenía en Facebook, en Instagram Empiezo a revisar todo Claro Empiezo a revisar A ver tus fotos A conocerla Sí ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Sí, ahí veo que tenía un gurín Ah, ahí vi A no ser que Claro, sí Y está Empezamos a hablar Ah, vi que tienes un niño No sé qué Sí, me es mi hijo No sé qué Ya veo que lo averiguaste Me dice Sí, sí, pero está Tranqui No te molesta ni nada Sí Y está Seguimos hablando Y está Quedamos el otro día a vernos Y ahí empezamos a salir A conversar A hablar ¿La primera cita dónde fue? Dunga Dunga Atrás de la intendencia Atrás de la... Ella me estaba esperando En el túnel Al costado Por Ejido Y San José Sí En el puente de abajo En el túnel Sí, sí En el túnel Me estaba esperando Y... Y está Me bajé del bondi Y ahí nos sentamos Atrás de la intendencia Donde están los aparatitos Para los niños y eso Y empezamos a conversar Qué lindo ¿Y se quedaron ahí? Sí, nos quedamos Un ratico ahí Conversando ¿Y después dónde se fue? ¿Y después dónde se fueron? Sí, nada Todo el mundo Uno para ella Para su trabajo Hice comitado Ah, bien Pero se dieron un besito Digamos, ¿no? Claro, sí, sí De hecho ahí Ella A pena que me bajé del bondi Y que me acerqué Nos pensábamos Ella me dejó un besito ¡Ay, Dios mío! Fue todo Fue todo impulso Ella, viste que El cubano es muy caliente Y... Y siempre está Haciendo el impulso De él, ¿no? Sí, sí Pero no Acá fue todo lo contrario ¡Qué rol! Hola, le dijo Hola Sí, 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 sí Sí Bien, y entonces Después de ese beso Quedaste como loco Decime la verdad Sí, sí La verdad que sí Ajá Seguimos conversando Ella después se fue para la casa Se fue para la niña Sí Al otro día seguimos saliendo Seguimos hablando Ya como que estaba Era algo más formal De verse, ¿viste? Sí Sí Ella se lo comentaba A los juristas Conocí a un cubano No sé qué Estoy saliendo ¿Qué tal, qué tal, eh? Y está Después no nos pasó Problemas Como toda pareja La segunda La segunda vez que se vieron ¿Dunga dunga? No, ¿sabes que no? Traca, traca No No, yo siempre la respeté Yo estoy un hombre Que me gusta respetarla Claro, como sea Cuando la todos debemos ser así Claro Cada cosa Claro Yo la respeté Cuando vos quieras Y nos conozcamos más Y todo Por la triste Y entonces Y... ¿Estás? ¿Vivo ahí o...? ¿Qué pasó? Bueno, después nos pasó Problemas como toda pareja, ¿no? Bueno, momento, momento Recién está saliendo Todavía no tuviste intimidad Estamos... No, claro Estamos hablando De las primeras salidas ¿No? No, está así Hasta que ella te dijo Voy a tu casa Ah, después pasó, claro Después pasó Firmó mi casa No sé qué Y ahí pasó todo Viste, me di cuenta Que era, era Voy para tu casa Esta no aguanta ¿Y? ¿Qué tal estuvo eso? Del uno al cien mil ¡Ay, la pucha! Si fuera cubana Se derrumbaba todo Sí ¿No? No, pero con esta está Como nos fuimos conociendo antes Y no fue algo como una cubana Que fue al momento Pues con una cubana Esto que es el momento, ¿viste? Qué lindo Y está, con esta yo la respeté todo Y pues surgió algo lindo Entre nosotros al principio Me alegra mucho Se ha formado una pareja Se ha formado una pareja Sí ¿Es tu novio? Bien No, no ¿Se pusieron de novio? No No Sí Bueno Con el tiempo Con el tiempo Sí, nos pusimos de novio Sí Sí, perfecto Juancito Grecia Alminoia Acando Sí Sí Había química Había onda Y había pasión Sí ¿Verdad que sí? Sí Bien Sigamos Te presentó a los hijos Al hijo ¿A quién te presentó? Sí Esto me presentó al niño Al niño Y yo me presenté con la familia también Después Porque fue Nosotros nos conocimos el 28 de octubre Y ya estaban las fiestas Eso, ¿viste? Y después En las mismas fiestas Yo conocí a toda su familia Yo me presenté en su casa Atrevidos Estoy en la esquina de tu casa Abrime la puerta Y Ahí conocí toda la familia Entré Estuve un rato con ellos Compartí Y ahí Se empezó a dar mala cosa ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bien Entonces ¿Cómo sigue esta historia de amor? Como todo, Peti Viste que Toda relación Siempre tiene su problemita ¿A quién no le ha pasado? Bueno, a ver A la pareja A la pareja Bueno, pero a la pareja Uno no 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 la busca perfecta ¿No? Claro, oye Uno no nace Corriendo Nace Caminando despacito Gateando primero Claro, claro Y nadie es perfecta en la vida ¿No? Es cierto Ni ella, ni yo Ni la familia Ni los primos Ni los perros Ni los gatos Ni las relaciones ¿No? Claro, nada 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 Perfecto Bien Entonces Entonces ¿Qué pasó? Cuando decís que la relación Cuando decís que la relación Tuvo sus problemitas Creo que mi novia me está engañando con otro Sí Ahí va Pasaron un tema de ¿Cómo? Como dicen ustedes Las guampas No, no ¿Te engañó? ¿Te engañó? Al principio sí Ella A ver Ella te engañó Pero Vos decís al principio Claro, sí Al principio Al principio Cuando estábamos recién conociéndonos Todo Pero al principio ese engaño Lo entiendo Sí Cuando era formal Sí Puede ser que sí Bien ¿Era formal? ¿Cómo fue? Claro, sí Era formal Bien Pero Yo sé que está mal Pero se puede perdonar Digamos Un engaño Entre comillas Cuando Recién comienza una relación Y no sabés Qué futuro va a tener Dos opciones Qué buen Qué buen dos opciones Sí Sí Juan Dime ¿Se puede perdonar? Y Te estás conociendo Peti Y hay mucho por conocer Sí Y hay parejas que llevan Treinta, cuarenta, cincuenta años Se mueren Y siguen sin conocerse Porque todos los días aprendes algo nuevo No es una cosa de Sí, sí De que una persona viene con el historial de uno Limpio Todos los días se aprende algo nuevo Juan, cuando decís que ella te engañó al comienzo de la relación Sí Sí Estamos también queriendo decir que le perdonaste Se la perdonaste Claro, yo la perdoné, sí Boludo No, momento No se adelanten Yo lo que quiero saber Es si La perdonaste Porque vos también te mandaste las tuyas No, yo la perdoné Porque Me encariñé mucho del niño Y la quería ella mucho Y entonces Por lo que Después que me enteré Me enteré Supe por qué fue que me engañó ¿Por qué te engañó? ¿Por qué te engañó? Esto sí es un tema que no quisiera tocarlo Atención Bien No fue nada malo Fue Para que tengas una noción Fue por Por el bien del niño Por ponértelo así Pero no quiero llegar a este tema Ah, con el padre del hijo No me digas Claro Fue con el padre del niño Pero por el bien del niño, ¿no? Horrible Horrible Igual es horrible Horrible desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Desde el punto de vista de lo moral, ¿no? Claro, yo Bien Juan, vos también la engañaste Sí, yo la engañé después de eso Yo tuve que ir a Cuba ¿Ves? 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 ¿A dónde tuviste que ir? Tuve que ir a Cuba Por el tema que tenemos nosotros los cubanos Que tenemos que entrar ante los dos años Por... ¿A dónde tuviste que ir? A Cuba Cuba Quiero bailar la salsa Cuba Quiero bailar la salsa Parararatata ¿Sabes? Los Gibson Brothers Sí Bien Juancito ¿Y la engañaste en Cuba con una cubana que vos ya tenías? No Yo la engañé en Cuba Nos habíamos dejado Por eso la engañé ¿Con un...? Tuvimos una discusión ¿Con un cubano? Estando yo en Cuba ¿Con un cubano o no? No, cubana, Peti Y no era ni cubana ¿Qué era? ¿Venezolana? No, más para arriba Más para arriba de los Yankees Yankees, Yankees Bien Juancito Por lo que veo Si resumimos esta última parte de la mano Sí Se engañé Se cagaron a Guampa Digo, se engañaron Sí Sí Y aún así Sobrevivió la relación Sobrevivió la relación Entonces es amor verdadero Vamos Bueno, no sé Pero bueno Dale ¿Y qué pasó? ¿Viven juntos hoy? No No, no Lamentablemente no No hemos podido vivir juntos Pero esto es de hace dos años, cinco meses Y todavía no conviven ¿Por qué no conviven? ¿Por el niño? Por el niño y por su familia Ella nunca va a querer dejar a su madre y a su hermano No Siempre han sido muy apegados ¿Vos decís que estás en el puesto número cuatro? Sí En las prioridades Con suerte A ver Estás en el puesto número cuatro de las prioridades Y esto no tiene prioridad La familia lo primero Y después lo demás Sí Bien, pero Estás digamos Sí, sí En el cuarto En el puesto número cuatro De prioridades De la vida de tu novia Sí La madre primero No No, el hijo primero Madre La madre después El hermano Y ahí está vos después Eso para no seguir mencionando la familia El papá La tía Ay, Dios mío ¿Vos decís entonces que... Atención Lo más importante así de familia No te da lugar Me quedo en el cuatro No Hijo Madre y padre Y yo de cuarto ¡Ay, la pucha! Primero Dios Sí Segundo La familia Juan ¿Cuál es la mano que estás necesitando? Betty, volver con ella Quiero casarme Y... Pará, ¿por qué? Yo no quiero que más ninguna persona Se interpongan en lo que haya pasado Porque después de todo eso Pasaron más cosas Y... ¡Hola, pucha! Momento ¿Están separados? Sí, ahora estamos separados Hace un mes Dos meses más o menos ¿Pero por qué están separados? Porque yo Cuando recién llegué acá a Uruguay Me recomendaron una aplicación De esas citas, ¿viste? Tinder, Badú Va a ir a Badú Badú ¿Y? Y yo la tenía en el teléfono Pero la tenía desinstalada Nunca borré mi cuenta Sí Y me llegaban las notificaciones por correo Ah, tienes no sé qué Ah, tienes no sé cuánto Un chat de no sé qué Y yo dije, ¿está? Voy a instalar esto A ver qué cosa es Sí, claro Porque después de un año y pico Nunca lo instalé Ah Siempre tuve la cuenta activa Pero... Porque la pagaba y todo Pero... Nunca, nunca la cancelé Nunca hice nada Juan, no me anotás todos los contactos que te decís Me sirve eso Te lo paso, te lo paso Pásamelo Juan, ¿y ella se enojó porque Badú te sonaba cada rato? No, ella se enojó conmigo porque me encontró la ex-cuñada de su hermano ¿Para qué te encontró o qué? O sea, la ex-cuñada de ella La que era novia de su hermano me encontró ¿Pero te encontró en qué situación? En la aplicación ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Me encontró en la aplicación y me escribió Yo al ver que ella me escribió automáticamente borré de vuelta la aplicación ¡Uy, la pucha! Y entonces, está En vez de escribirme a mí por privado Che, mirá, te escribí, te hiciste el boludo ¿Qué estás haciendo? Me engañé Yo qué sé, viste, algo así Sí Le manda captura de todo a mi suegra ¡No! ¿A tu suegra? A mi suegra No me diga nada La suegra se lo cuenta a la hija, que es tu pareja Y se pudre todo ¡Vieja chota! Exactamente Después de cuatro días, ya toda la familia lo sabía Y al cuarto día, se lo dicen a ella, que fue el día que nos reconciliamos de vuelta Ya, estábamos bien, no pasa más nada ¡Vieja! ¡Caí la bomba a las tres horas después! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos pasaron dos horas y ¡pum! ¡Cachó la bomba! ¿Y por eso se separaron? Por eso nos separamos y separamos Por eso, por yo, que no tuve que hacer, hablé de la mamá Que no tenía que hacerlo Porque un día yo tuve una conversación con la madre Y me dijo, el día que pase algo con Juliana ¡Calmala! No hables al momento con ella y deja que se le pase la situación Después que se le pasen a los días, habla con ella Y cuando ella me dijo para hablar Nunca me explicó nada Me fue directa, me entregó el anillo, que estábamos comprometidos Y le digo, pará, pará Alguien que me alcance el bisturí ¡Hala, pucha! Te entregó el anillo, te devolvió el anillo Y estábamos comprometidos Estábamos comprometidos hace cinco meses Y veo que me está sacando el anillo Y le digo, pará, ¿qué pasó? No, no quiero más saber más nada de ti No sé qué, qué esto, qué lo otro Pero explícame, ¿qué pasó? No entiendo Y tal, no me quise explicar hasta que trató de explicarme Y no supe cómo reaccionar, Peti No sabía si decirle la verdad porque estaba muy alterada Y explicarle todo o hacerle caso a la suegra y esperar que se calmara ¡Uy, Dios! La suegra, morguera, pucha Enveré a la suegra que la conoce más Y en el tiempo que esperé Traté como que negarlo, ¿no? Para después explicarle bien todo Y enseñarle todo Que nunca le engañé, nunca le hice nada Sí, ahora ¡Viejame te púa! Más fechosa que bono con gasúa ¡Viejame te púa! ¡Juan, Juan! Si escuchás esta canción, ¿a quién te vas a acordar? ¡Viejame te púa! Más felinosas que bono con gasúa Tu madre tiene cara de yeso Falsa con... ¡Juan, bueno! ¿A quién hay que llamar? A Juliana Juliana ¿Para qué hay que llamar a Juliana? Y para que me perdone por lo que hice Que según ella me perdonó y yo sé que me perdonó Ah, ¿pero qué hiciste? ¿No hiciste nada? Claro, pero hablé de la mamá y eso a ella le molestó Uy, la mamá Y la madre para ella es sagrada, viste Que la familia es lo primero La familia es lo primero Juan, ¿no te haces? ¿Y entonces se separaron? ¿Hace cuánto que están separados? Ya hace... Un mes, ponele, un mes y medio más o menos ¿Y en este mes y medio no se ven? ¿No se hablaron? Sí, no hemos visto Hemos tratado de volver Y es más, tratamos de volver a mi piel Estábamos más o menos y todo Ya como que habíamos vuelto De a poquito, pero como que habíamos vuelto Y hoy se cagó todo de vuelta ¿Por qué? ¿Por qué? Esta vez por mi madre ¡Hola, pucha! ¿Por tu madre? Sí ¿Y dónde está tu madre? ¿En Cuba o acá? Regresó de Uruguay hace un poquito, dos días ¡Hola, pucha! Regresó a Uruguay Sí, estaba de vacaciones Se complicó por el coronavirus Y se pasó mucho tiempo allá Y ahora ya está acá Bueno, ¿y qué pasó con tu vieja ahora? Que yo la había regalado por el tiempo que se pasó a mi mamá allá Yo la había regalado a una campera De mi madre a mi novia, ¿no? Porque la hacía falta y no tenía campera Y me pide la campera Y yo le digo Mirá, se la regalé a Juliana Que la hacía falta, no sé qué Y me dice de todo Que yo no tenía por qué regalarle la campera Que la campera se la había regalado a mi papá Que no sé qué A ver, mamá Se la regalé a una persona necesitada Si llegas a ver la bote No te dicen nada Claro Como es la verdad Si te hace falta una persona necesitada Te la regaló, ¿no? ¡No, amigo! Y de ahí le digo Si hubiese sido mi cuñado O sea, la mujer de mi hermano O la suegra No le decís nada Porque es más tiempo de la familia Pero a ella sí se lo tenés que decir O que te lo digan a vos Y ahí nos peleamos ¡Uy, Dios! ¡Ay, la pucha! Volvé a Cuba Que ahí no tenés problema Nadie Sí, sí Después mandéla para Cuba Ay, Dios mío Juan, vonte a ser responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar Sí ¡Vamos a llamar a Juliana! El siguiente espacio es una presentación de la Casa de la Engrampadora No camine más Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Che, hay que ayudar al cubano Hay que ayudar a Juan Hay que ayudar a Juan Porque Juliana le devolvió los anillos Porque la cuñada Lo descubrió a Juan en Badú Un bicho con cortina Se metió la madre de Juliana Y se pudrió todo ¡Quirumbo! Juan quiere pedirle perdón Y que quiere volver ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Dale, Juliana Hola Hola, Juliana ¿Cómo te va? Mal Bueno, hay gente que está peor Pero se te siente bien igual, ¿eh? ¿Cómo estás? Qué lindo que sonrías, Juliana Qué lindo que sonrías Porque cuando sonreís Sos más linda Ya no sé Cubano me lo dice ¿Viste? Sí Y yo que no te conozco Al escucharte Reír Me di cuenta Sos mucho más linda Riéndote Bueno Ya sabés por qué te estamos llamando Estoy trabajando, Peti Bien Juan, ¿estás ahí? Sí Juan Sí Saluda a la mujer Que te cambió la vida Hola, amor Hola ¿Todo bien? ¿Qué trabajan? Cubano, ¿estás triste? Sí Sí, mucho ¿Por qué? Sí, porque la amo y quiero estar con ella siempre Ahora 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 Y siempre Juliana Juliana ¿Qué? Hace un mes y medio que están separados, distanciados Sí ¿Te vinieron en este tiempo ganas de volver? Estoy trabajando, Peti Bueno, pero no me interesa A ver, me interesa, sí, pero Si te estoy preguntando algo, contestame lo que te pregunto Sí ¿Te vinieron ganas de volver? Sí ¿Y por qué no volvés? Sí ¿Por qué no? No A ver Juliana Las cosas van a estar mejor Porque ustedes dos Juntos Son uno solo No, Peti Prefiero mis estudios y mi hijo Sí Obvio que preferís tu hijo Y está muy bien que prefieras tu hijo Pero te pido, por favor Que pienses en todo lo feliz que has sido en estos dos años Y cinco meses Él te devolvió la alegría Por favor, estoy trabajando Lo sabemos, pero, momento Juan Juan Hablale a Juliana Estoy trabajando, por favor Pero escuchala, escuchalo, escuchalo Dos segundos Dale ¿Qué? Amor, por favor, yo te amo Daría, sabes bien, que daría toda la vida por ti Y de verdad Te pido perdón Todo Todo lo que pasó Sabes que quiero perdonar En disculparme con tu mamá Quiero que estemos bien No quiero que haya más problemas entre nadie Que se meta Que seamos nosotros Que tengamos nuestros planes Lo que íbamos a hacer Vivir los tres juntos Todos Sin vos Sin nadie Yo te amo, Juli Y esto que estoy haciendo ahora Me está escuchando el mundo entero Y es lo último que puedo hacer Para demostrarte que te amo en serio Mándale salud a Joves Que creo que te está escuchando Juan ¿Podemos armar una salida para hoy de noche? ¿Mañana? No, no No, no Sí Por favor Porfis Juliana Dale Me tengo que ir Chao Porfis Bueno, pero antes de irte Se fue Sí Sí, sí No la van a dejar atender la llamada Sí Muy complicado el trabajo de ella Juan Sí ¿Seguros que Juliana Escuchándote en este momento Sí, sí Lo más probable Va a prestar atención A lo que le vas a decir A partir de ahora Este micrófono Este micrófono es tuyo Adelante Yo Yo doy toda la vida por ella Y ella lo sabe Y estoy cansado de demostrarle que la amo En verdad la amo Y Yo Si me tengo que quedar acá en Uruguay Por ella lo hago Este es el amor de mi vida Y En verdad la amo No tengo Palabras prácticamente para decirlo Porque no puedo ni hablar prácticamente Y yo le mostré a ella Y le hice una promesa Al padre Y a la madre Cuando le di el anillo Que nunca la iba a dejar Y que siempre íbamos a estar juntos Y no quiero dejar de cumplir esa promesa Porque en verdad la amo Y yo Ese anillo significa mucho para mí Ella lo sabe Y en verdad quiero que ella Se lo vuelva a poner Y que nos casemos ¿Querés volver a ponerle el anillo Y casarte? Sí Sí ¿Querés ser feliz con ella? Sí Sí ¿Querés pedirle perdón? Sí ¿Querés volver? Sí ¿Qué estarías dispuesto? Es lo más que quiero ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Para morir Por ella Todo ¿Puedés empezar hoy en la noche? ¿Eh? ¿Puedés empezar hoy en la noche? Sí Yo Siempre que estuvimos peleados Siempre iba A la hora de descanso de ella Sí Y hablábamos ¿A qué hora es La hora del descanso de ella? No, es al mediodía Ya pasó Ya la vi Ah Está apurado Pero la vi Y Siempre la recogía también de noche La acompañaba hasta la esquina Antes de la casa ¿A qué hora? Atención Y dentro de Veinte minutos ¡Andad! ¡Hermano, movés! En la radio de risa me doblo En la radio de risa me doblo En la radio de risa me doblo A sus pies De risa me doblo En la radio de risa me doblo En la radio de risa ¡Nos vamos! En la radio de risa me doblo Gracias a todos en todo el país Y en todo el mundo Gracias a la mejor audiencia del mundo Chau, hasta mañana Lengro